Hola, ¿cómo están? Un día como hoy, en el año 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció que Antonio Meucci inventó el teléfono y no Graham Bell, como todos creemos. El tema de las patentes sigue estando presente en nuestras efemerides. ¿Qué ocurrió? En realidad, Antonio Meucci descubrió, creo, inventó el teléfono mucho antes que Graham Bell, solo que no tenía los medios económicos en ese momento para patentar su invento. Por lo tanto, la patente quedó asociada a esta otra persona. Sin embargo, Antonio Meucci inventó el teléfono en 1854, 22 años antes que Graham Bell. Lo hizo para poder conectar el primer piso con el segundo piso de su casa, donde estaba su señora, quien tenía que estar postrada en cama. De ese modo, él podía comunicarse con ella. ¡Oh, qué tierno! Si bien el teléfono fijo es el teléfono eléctrico, ya está prácticamente en desuso, el día de hoy vamos a tratar de realizar otro tipo de teléfono, que no es el teléfono fijo o el teléfono de señales eléctricas, sino que vamos a realizar un teléfono casero, también conocido como un teléfono de latas o teléfono de amantes. Para esto, les muestro los materiales que vamos a ocupar. Un vaso, una cuerda larga o lana, algo para hacer un agujero. Esto es algo que probablemente muchos de nosotros realizamos en nuestra infancia, por lo tanto, no va a ser tan complejo de fabricar. Tenemos que hacer un pequeño agujero con algún instrumento, con alguna punta, con algún palito, un pequeño agujero en cada uno de sus vasos. Aquí también. Y luego, vamos a conectarlos con nuestro hilo. ¿Cómo se puede hacer? Pueden hacer un nudo muy grande o también poner algo que tope, de modo que cuando se separen para poder comunicarse, el hilo no se salga. Se puede usar, por ejemplo, el palito de fósforo. Yo procuré hacer un nudo bastante grande para que este no pase. Vamos a pasar entonces el hilo o la cuerda, el cordón, por nuestro otro vasito. Lo voy a hacer y le voy a hacer el nudo. Así. Y de este modo tenemos nuestro teléfono casero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? Muchas veces, cuando éramos niños, utilizábamos esto. También funciona, pero recuerden que el diámetro de un extremo y del otro es el mismo, así que podría no funcionar tan bien como con un vaso. Ojalá que sea lo más rígido posible. Cualquier cosa que sea medianamente flexible o que tenga esta apariencia como blanda y como elástica, va a hacer que se amortigüe las vibraciones y se pierda un poco en la calidad de nuestro sonido. Por lo tanto, ahí les dejo todos estos tips para que su experimento funcione de mejor manera. Y por qué no, intenten con otros materiales y vean qué ocurre, con qué materiales se puede dar más fácil la transmisión del sonido y ver qué otro tipo de formas también funcionan. Cuando hablamos, nosotros estamos emitiendo un sonido, por un lado, y por otro lado, también estamos generando vibraciones. Si se tocan ustedes su garganta, van a poder sentir que sus cuerdas vocales están vibrando. Estas vibraciones se transmiten también al aire y de ese modo también se pueden transmitir a nuestro vaso. A nuestro vaso. Esas vibraciones también se transmiten a través de la cuerda. El sonido es una vibración que requiere un medio para transportarse. Por lo tanto, en este caso, nuestro medio va a ser la cuerda. En general, el medio tiende a ser el aire, por ejemplo. Pero por lo mismo, existe la posibilidad de hacer música incluso. Porque estas vibraciones van a atravesar los materiales que tenemos y van a emitir distintos sonidos que nosotros podemos escuchar. Ahora, tips importantes para que esto resulte bien. Ideal que la parte que va por el otro lado de la cuerda tenga un diámetro mayor que la parte de la base. Así que tenga este efecto como de amplificación, como un parlante. Otra cosa, la cuerda ojalá lo más delgada posible y tiene que estar muy tensa. Otra forma de ver de que lo que estamos transfiriendo aquí son vibraciones. Queremos evitar de que estas vibraciones sean amortiguadas. Por lo tanto, un elástico no funcionaría muy bien. O hilos de mucho plástico, por ejemplo. Tiene que ser ojalá una lana muy tensa y delgada. Entonces, ahora tenemos un teléfono de latas o un teléfono de amantes. Estos se utilizaban incluso en el siglo XVII. Pero me falta lo más importante. Necesito probarlo. ¡Haló! 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 ¡Número equivocado! ¡Haló! ¡Haló!